Es una pena, es una pena que le han robado la bicicleta a un buen amigo de trastero. Viven en una organización, dos o tres barrios hablan mía, y viven en un piso con una organización con coscheras y trasteros. Bueno, coscheras, plazas de garaje y trasteros. Claro, en un trastero, dejar la bicicleta en un trastero es como bajar una bolsa de chuchería en un colegio. Yo en un trastero no lo veo correcto dejar la bicicleta, a no ser que tenga alarma o que tenga cámara en el trastero. Por ejemplo, un amigo mío que deja la bicicleta en el trastero, cuando salgo a poner es que flipo. La bici la mete en el trastero, la tapa con manta, para que no se vea. Aparte, tiene tres enganches al suelo, taladrado, grandes, con anclaje químico, que es un producto que se pone como el hormigón de duro. Y compro candado, compro una cadena que es antirradial, que eso lo paga, que al final lo corta la radia, pero tarda mucho. Porque cuando son antirradial o anticitalla es porque están a prueba de robo. Y tiene tres candados la bicicleta. Esa bicicleta, él se deja la puerta del trastero abierta y no hay cojones a robar esa bicicleta. De lo bien que lo tiene montado. Luego tiene una chapa, una chapa así, cuadrada, no sé si será de 20 centímetros por 20. Con cuatro tornillos grandes, taladrados al hormigón, con anclaje químico y tornillos de esos antirrobo que se desparten la cabeza. Y aparte, en esa chapa tiene soldado. Como un trozo de cadena así de boludo. Yo cuando voy a ir a flip, se lo digo. El que entra a robarte la bicicleta y ve esto, se va corriendo. Por eso digo que, es que ya estoy, porque me pongo en el lugar de mi amigo. Tío, aparte es un buen amigo y es que es una putada. Es una putada que te quiten tu felicidad. Algo con lo que a ti te hace feliz, con lo que disfrutas. Entonces es que... Yo se lo he dicho, tío. No sé cómo la dejas en el trastero, tío. La puedes dejar en el trastero, pero... Pon cámara en el trastero. Si ahora las cámaras valen... 20, 30 euros. Valen las cámaras. Si tú pones tu cámara, pon... Y desde el móvil la controlas. No tienes que pagar al mes. Eso es... Seguridad directa. Eso te lo llamo. Tú compras en el Mediamask. O por Amazon, o por Aliexpress. Y en el Mediamask. En cada ciudad hay uno. Vale... 25, 30 euros. Poco más. Por ese precio la he visto yo. En el Rimmelink también la he visto. Compras tu cámara. Esas cámaras llevan con una tarjeta. Una micro tarjeta SD. Le metes tu tarjeta y esas cámaras van conectadas al wifi de la casa. Y todo el mundo tiene wifi. Y entonces a través del wifi la conectas al tu móvil. Y tú en cualquier momento... Estás en Barcelona. Estás en Madrid. En cualquier momento tú el del móvil la puedes ver. Se mueve. Llevan sensores. Llevan sensores que cuando detectan un movimiento. Echan fotos y graban videos. Y demandan mensajes al móvil. O sea, esto... Por una miseria de dinero. ¿Sabes? Porque él por ejemplo tiene ese puesto. Conforme abren el trastero y eso... ¡Pum! Le mandan la foto. Que a lo mejor llevan pasamontañas. Vale. Pero ya... A ti te avisan. El móvil. ¡Pum! Te mandan la foto. Y si hay alguien cerca o... Tú no estás... ¿Sabes? Es... Es... Puedes a lo mejor hacer algo. Luego es... A parte de las cámaras. Esa es la parte que te avisa. Y te mandan fotos. Y te mandan videos. Y te mandan videos. También pitan. Llevan un pitido. Pi, pi, pi. Llevan también... Llevan un pito. Le puedes poner... Tu voz a grabar. Le puedes poner... Llevan varios tonos. Como... Esta cámara está alertando a la policía. Llevan voces a grabar también. Y... Entonces... A lo mejor... Pues... A lo mejor... Se pueden asustar. Y se van. ¿Sabes? Porque dicen... Hostia, que nos han pillado. Y... Yo qué sé. Y... Si no tienes otra... Otra solución. Que no la puedes dejar en ningún sitio. No más que en el trantero. Coja... Te gasta... Yo qué sé. Como un amigo. Un sumonete. Te gasta 100 euros. Y compran... En el orime, el limón. Alguna ferretería. Anclaje. Para el suelo. Y luego... Un candado o algo de cadena. Que sean antirrallar. Que no sé la marca que es... Abrus... Bruce o Abus. Una marca muy conocida. Entonces... Pues... Asegura un poco más. Tú... Porque... Yo qué sé, tío. Para mí es que... Es una pena. Ahora después. En la portada del vídeo. Pues doy la bicicleta en él. Y... Y... Ya te digo. Cualquier cosa que sepáis. O lo que sea. Hablarme por privado al Instagram. O... O por WhatsApp. O... O... Me dejéis algún comentario. Lo que sea. A ver si entre todos. La pudieron encontrar. Porque... Es una pena. Es una pena. Es una pena. Es una pena. Tenemos... Vamos a tener esperanza. En que la encontremos. Pero es una pena. Y para toda esa gente. Que la guarda en trasteros. O en cocheras. Así... Poco fiables. Hacerme caso. Que la bicicleta de ahora vale mucho dinero. Y... No merece la pena. Que un día abra la puerta y no esté. Por no gastarte 100 euros. O 150. Porque... Ya que te pones. No pongas alarma y cámara. La... La cámara la pones. Por 50 euros. Pones una cámara. Y luego una alarma esta fuerte. Que suene fuerte. Con sensor en la puerta. Y cuando... Conforme la puerta se abra. La alarma va a sonar. Y aparte la cámara. Lo va a gastar. Te va a enviar mensajes. Te va a mandar un vídeo. Al móvil. Etc. Y luego aparte. Te gastas. 100 euros. Compras anclajes. Bueno. Para el suelo. Y un candado. O dos candados. Bueno. Y la amarras al cuadro. No a las ruedas. Sino al cuadro. En la parte más baja de... Por donde... En la parte del pedalier. Pues ahí. La amarras. Y... Te gastas 150 euros. Y... Estás más tranquilo. ¿Sabes? Porque... No es lo mismo eso. Que entrar un día. Y que no encuentres. Una bicicleta. Que vale. 7.000. 8.000. 10.000 euros. Incluso 3.000 euros. 3.000 euros. Por 150 euros más. Estás más seguro. Por 150 euros más. Compras. El candado. La cadena. La cámara. Y la alarma. Con el sensor de la puerta. ¿Vale? Bueno. Espero que haya suerte. Y gracias a todos.